Si hay una cinta que podría aprovecharse del exceso de dramatismo de la favorita, esa era Coda, la que muchos veían como el Green Book de este año, y lo logró. Se llevó el Oscar a Mejor Película, en ella participó el mexicano Eugenio Derbez. El filme, un remake de la francesa La Familia Bellier, que Apple TV+, adquirió por 25 millones de dólares tras su triunfo en Sundance, ganó en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas. Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellena muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan a los Oscars de esta década. El drama familiar Coda sorprendió a muchos en su ascenso de película independiente a favorita para el mayor premio de Hollywood, pero no a Philip Rousselet, que produjo la exitosa cinta dos veces. ¡Gracias!